¿Sabías que? La podadora de cuevas congeladas es la única podadora con apariencia de animal. ¿Pero por qué? En este video veremos las posibles razones detrás de esta elección de diseño y cómo se adapta al mundo del juego. Como saben esta podadora es igual a las demás en cuanto a su función, la diferencia es en cuanto a la apariencia y la animación que tiene el bostesar, lo que hace una podadora única, ya que las demás tienen un aspecto en cuanto su apariencia acorre a una podadora de tal época, además la animación de las demás podadoras son simplemente las mismas y más simples. Que lo curioso es que a diferencia de las otras podadoras de los otros mundos que se quedan muy a lo wikieto, como apagado, ya que la mayoría son así. Solo la de pantano del jurásico si se mueve, dando a entender como si estuviera encendida, al igual que la podadora de cuevas congeladas. La respuesta de que la podadora tiene como aspecto de castor, puede estar en el entorno del juego. La podadora de las cuevas congeladas se encuentra en un mundo nevado y helado, por lo que su diseño de castor puede ser una forma de reflejar este entorno natural. Los castores también están asociados con el agua y la nieve, por lo que su apariencia en la podadora puede ser una forma de enfatizar su capacidad para moverse a través del hielo y la nieve, algo así cuando la podadora se va encima del hielo. Aunque simplemente puede ser elección creativa de los desarrolladores. La podadora de las cuevas congeladas al igual que las demás, son importantes, y según su apariencia o aspecto refleja en el entorno en el que se encuentra el jugador. Eso es todo en este video, puede que suba algún que otro sabías que, en shorts o en video normal. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!